El dominicano Eli de la Cruz como primer bate en la alineación del equipo de los rojos de Cincinnati El novato de solo 21 años de edad le dio la ventaja a Cincinnati en el mismo primer inning En apenas el cuarto picheo que hizo José Ruiz ya Eli de la Cruz se voló la balda Eli de la Cruz le hizo un poderoso swing a una recta pegadita y mandó la pelota detrás de la balda del Green American Bar Pal Entre el jardín derecho y central para poner a los rojos de Cincinnati al frente en la pizarra El batazo de 4 equina de Eli de la Cruz que fue su quinto como jugador de Grandes Ligas alcanzó una distancia de 407 pies Y salió de su bate a una velocidad de salida de 110.7 millas por hora Este es el bolacerca número 5 para el quisquellano quien entró en una mala racha ofensiva luego de la pausa del juego de estrella Pero esto no fue todo para el plátano Powell y también Vladimir Guerrero Jr. conectó su conocido placata El toletero dominicano puso tabla en la pizarra con su honrón número 17 de la temporada El juego marchaba dos carreras por cero a favor de los marineros de Seare en la parte alta del cuarto episodio Cuando le tocó batear a Guerrero Jr. con George Springle en la primera base del conjunto canadiense Guerrero Jr. sacó un verdadero láser por el jardín derecho que recorrió una distancia de 445 pies Y salió a una gran velocidad de 100.5 millas por hora Guerrero Jr. ha conectado tres honrones en ocho partidos En ese laxo batea para 2.41 con apenas 7 imparables en 29 turnos al bate Pero tiene tres honrones desde el juego de estrella Para los jóvenes jóvenes, es agradable a ser capaz de ser ¡Oh! ¡Crushed! ¡Right center! De La Cruz points a bat He locked eyes in the dugout And raised the index finger to say ¡Adiós! Lordy mercy! Well, he sends this one towards the right field corner And it's gone! He had a good idea what he was going to get I guess That ball was away from him And he stayed on it Boy, oh boy, and that's And he grabs it over the wall A two-run home run